Estamos siendo entrega de la indumentaria al personal que está en el servicio acá de la localidad de Fontana y bueno, como dijimos anteriormente, vamos a recorrer cada uno de los sectores, cada una de las zonas cabecera para hacer entrega de la indumentaria para todo el personal y de esta manera dotarle de una muda de ropa que es lo que establece el convenio colectivo de trabajo y demostrar de esta manera el compromiso de todo el directorio de la empresa Samet para con los trabajadores y de esta manera darle justamente esta indumentaria para que tener mejor presencia también en la calle pero por sobre todas las cosas garantizar el trabajo que ellos realizan diariamente. La gente de higiene y seguridad hace un trabajo exhaustivo en la calidad de los mismos, como verán, digamos, son productos de muy buena calidad que va a beneficiar a cada uno de los trabajadores que es lo que a nosotros nos interesa, resguardar su integridad física y por sobre todas las cosas, digamos, que estén trabajando en un ámbito cómodo y seguro. Vamos a ir a cada una de las zonas cabecera, vamos a llevarlas a la indumentaria y vamos a hacer entrega a todo el personal del interior de la provincia. Esto es para toda la provincia donde Samet tiene servicio.